Este fin de semana tuve una conversación con un viejo amigo sobre política. Ese viejo amigo es seguidor del expresidente Leónard Fernández. Y yo le preguntaba, ¿y qué es lo que le está pasando a tu líder como que está borrando o que se está viendo muy incoherente porque está diciendo en estos días todo lo contrario de lo que él ha hecho? Entonces, ¿qué le pasa? ¿Está borrando o ha perdido el brillo? Le digo yo. Y ese amigo me dijo, ¿tú crees que el dominicano se da cuenta de eso? El dominicano no retiene ese tipo de cosas, no le importa eso. Yo creo que ese amigo está equivocado, realmente. Yo creo que está equivocado porque al dominicano sí le importa eso. Y yo creo que con el paso del tiempo, Leónard Fernández se va a dar cuenta que eso nos renta. Que estar jugando a la desmemoria de los otros y estar diciendo ahora lo contrario de lo que dije, eso le va a hacer más daño que bien, que no se puede engatusar a la gente. No, 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 no es tan fácil. Entonces, a propósito de la reforma que ha puesto, que ha presentado Luis Abinader, las iniciativas, las ideas para que se discuten, se discuta algunas reformas políticas. Bueno, llamó mucho la atención lo que Leónel había dicho antes del Ministerio Público y lo que está diciendo ahora. Pero ahí mismo estaba hablando cuando rindió cuentas Luis Abinader de la situación de la economía y Leónel habló de la economía y dijo que las cifras que daba el Banco Central de crecimiento, eso era rebote estadístico y manipulación de cifras que nada tenían que ver con lo que se vivía en los hogares dominicanos. Cuando Leónel, primero ese Banco Central y ese gobernador y esa forma de hacer estadística la instauró Leónel y ese gobernador lo trajo Leónel. Entonces vino el gobernador y le dijo, mire amigo, eso es lo mismo que hemos hecho siempre y que usted siempre se le encontró bien. Entonces van dos. Entonces, en estos días se comenzó a decir que supuestamente que a lo mejor Luis Abinader lo que quería era como reformar la Constitución, un hombre que tiene un año de gobierno, como para que le pusieran la reelección indefinida y comenzaron a manejar eso. Y entonces dijeron como que Leónel no iba a apoyar eso. Pero salió un pequeño corte de lo que había dicho Leónel sobre la reelección. Leónel, recuerden ustedes que fue presidente 12 años y que quiere ser presidente más, que lo ha intentado varias veces. Miren lo que él pensaba antes sobre cuánto debía durar un presidente en el poder. Mírenlo eso. Consecuentemente usted es partidario de una relación y no se presente más. Una reelección y que no se presente más. El que en ocho años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Ya, es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Ya, este, llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro. Se produce la fatiga natural. Así es. Mucho años y no más. Ya lleva 12 y quiere más. Entonces yo, a diferencia de ese amigo que considera que no, que no hay desgaste y que el pueblo no se da cuenta de eso, yo creo que el pueblo puede pensar o que él está borrando, que le está haciendo daño algo en la cabeza, o también el pueblo puede pensar que tiene Alzheimer o cualquier cosa, o también el pueblo puede pensar que es un sinvergüenza, puede pensar que descaradamente hace una cosa y dice otra. Entonces no sé hasta dónde este pueblo realmente pueda no sentir ningún efecto con ese tipo de cosas. A propósito de eso que se estaba manejando por abajo, como que quizá Luis Abinader estaba buscando con la reforma colarse para quedarse indefinidamente, no sé, una cosa, pero eso se estaba manejando como una forma de boicotear la propuesta de reforma de Luis Abinader, que desde un principio Leonil dijo que él no estaba de acuerdo, que ya el Ministerio Público era independiente, que no había que, a pesar de lo que él hizo con el Ministerio Público. Y claro, a pesar de eso, la fuerza del pueblo hoy asistió al diálogo que se inició, pero todo parece indicar que con la idea de boicotear eso, por lo que él dijo. De todas maneras, una cosa interesante, que es una respuesta quizás sin ser directo, fue la carta que le mandó el presidente Abinader al señor Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social. Esa es la carta que ustedes, que él le mandó, donde él dice qué tipo de reforma es que quiere impulsar y para qué. Los últimos dos párrafos de esa comunicación son para mí los más interesantes. Miren lo que dice la carta. Dice Luis Abinader, de esta reforma queda fuera cualquier aspiración partidista personal o que no sea de interés prioritario para el conjunto del país en este momento. Por eso, quiero dejar claro que no aceptaré ni apoyaré ningún cambio del artículo 124 de la Constitución sobre la elección presidencial. Es el momento de hablar de los problemas de la gente y no de nosotros mismos. Y eso, y a eso les convoco, dice, y para eso les pido su colaboración. El gobierno está decidido a que la República Dominicana dé un paso irreversible hacia la institucionalidad, la modernidad y la consolidación de nuestra democracia y contamos con todo el país para lograr este noble y ambicioso propósito. Esa es la carta de Luis Abinader. Que aunque no está dirigida a la gente de Leonel o a los que han puesto a circular la versión de que supuestamente Luis Abinader estaba buscando algún tipo de ventaja partidaria o política para su gobierno, para su partido, yo creo que eso lo tumba. Eso lo tumba. Pero hay que seguir observando el comportamiento de Leonel y seguir observando lo que dice. Y cuando él diga una cosa hay que irse para atrás a ver lo que había dicho sobre eso. Porque yo, a mí me preocupa lo que está pasando con él. No sé si su cabeza le está fallando, si ya el brillo se le fue o si es una decisión mera de sinvergüenzura, de que no importa nada. Yo digo ahora lo que cree y cuando me dé la gana digo lo contrario y no importa nada. Hay que seguirlo de cerca. Vamos a la pausa. Gracias.